¿Qué onda amigos de Drake Club? Pues bueno, ya hace tiempo que no subo video Bueno, unos días nada más Pero ya saben, aquí en Youtube Más que nada hay que estar un poco al pendiente del canal y todo Para así no empezar a perder suscriptores O que se vayan enojando porque uno no sube video O cosas así Aunque yo siempre Les he explicado el por qué no hago Pero bueno, estamos en un episodio más de aquí De Soy un Topo Una serie que ya inicié de hace mucho tiempo Ya estamos construyendo nuestra casa aquí Vamos a darle un poco de forma Y algunas otras cosas A ver qué más hacemos Bueno, aquí llegó un esqueleto Y más que nada avanzarle al mapa A ver qué todo podemos hacer O qué todo podemos hacer debajo de la tierra Que es el objetivo principal de esto Es más que nada Saber qué tanto puedes hacer debajo de la tierra Y no salir Pero bueno Motivos por los cuales no subí videos Un mini resumen Ya saben, trabajo Llegó mercancía Tuve que acomodar cosas Fue un reacomodo en la tienda Por así decirlo ¿De qué trabajas? Porque muchos me lo preguntan Antes tenía Bueno, tenemos dos tiendas Y yo ayudo en una Que es una de refacciones de bicicletas Y todo así Por mayoreo O sea, le surtimos a otras tiendas Y por eso es que tenemos A veces mucha venta Y no puedo hacer videos Y no puedo estar al pendiente Todo el día de Youtube Agradezco también a los que se dedican A veces a andar contestando preguntas En mi canal O en mis comentarios de Youtube Y todo eso Porque me ayudan Que contesten una pregunta Es mucha ayuda Gracias la verdad Gracias a los que están al pendiente En mi canal Y a los que me siguen A pesar de todo O las estupideces Que a veces hago Digo Están aquí Es lo que cuenta Y por eso quería agradecerles También Pues bueno Ya vamos a llegar A los 8000 suscriptores Algo que En cuestión de semanas Llegué a Creo que ya Prácticamente 7500 suscriptores Algo muy bueno Me está indicando Que pues el canal va bien Ustedes me están apoyando Y voy a mejorar las cosas Tengo unas malas noticias Bueno No sé ustedes como lo tomen Yo lo tomo Por buenas noticias Ya que a la larga Me van a servir O van a ayudar al canal En muchos aspectos Y voy a comenzar A decirles un poco de ellos Ahorita nos vamos a dedicar A construir un poco A destruir un poco A ver si encontramos Oro, diamante O algo así por el estilo Algo que nos ayude Y Vamos a romper Todo lo que podamos Para empezar a hacer Más espacio Y así empezar también A hacer la granja De árboles Que se supone Que ya deberíamos de tener Desde hace muchos episodios Me he estado haciendo pato En algunos Así que bueno La mala noticia Que tal vez muchos Se van a enojar Me van a decir Bueno Tal vez se enojen Tal vez no Pero no es mala Es buena y mala Pues a la vez La noticia Yo la tomo como buena y mala ¿Por qué? No me voy a comprar Mi teléfono En este mes que viene Yo me lo tenía En si ya tenía el dinero Ya tenía los 9 mil pesos No Tenía como 7 mil pesos El chiste es que ya En este mes Ya iba a tener 9 mil Ya a finales de este mes No me voy a comprar Mi teléfono Ahora ¿Por qué no te vas a comprar Tu teléfono? Pasó algo curioso No Yo tengo Yo estoy viviendo Ahorita con mis padres Así Pero digamos Que en la misma casa ¿No? Aún así pues Hay mucho espacio Para construir Lo que es alrededor De la casa O sea por fuera Y lo que voy a hacer Es construir mi propio cuarto En si ya comenzaron Las construcciones Tal vez digan Que no les importa Pero yo les quiero decir Por qué ahorita Por qué les voy a comentar esto Ya empezaron Los albañiles Los trabajadores A trabajar Y todo No sé si en videos anteriores Escuchaban ruidos raros O cosas así Es por eso ¿No? De que pues ya habían empezado A trabajar Y estaban construyendo Ahorita ya tal vez En este mes Lo acaben Y por eso Decidí invertir mi dinero O lo que saqué ahorita De Joke2B No fue mucho La verdad Yo soy partner De Joke2B Desde hace Desde que inicié Pues prácticamente Todo el mundo puede ser partner Partner de Joke2B Te pagan una miseria No es nada comparado Con lo que te O sea Son como No sé Al mes ganas Si al caso 20 dólares O menos No sé No es mucho la verdad No les voy a mentir No sabría decirles bien Con exactitud Cuanto es Pero si serían como 20 dólares al mes Y teniendo buenas reproducciones Siendo youtuber nuevo Y bueno Yo como saben Pues ya llevo 8 meses O 9 meses Voy a hacer 8 meses Me parece Bueno yo desde inicios de enero Comencé Joke2B Y era partner de Joke2B Lo que me generó Unas ganancias De 150 dólares Más lo que yo tenía ahorrado Que era lo que iba a utilizar Yo ahorita Para comprar mi teléfono Mi S4 Y bueno Se me dio esta oportunidad De que pues Acabar de construir Mi cuarto propio Ahora Que beneficios trae tú Con construir tu cuarto propio Y no comprarte el teléfono Que beneficios te atrae el canal El mayor beneficio Es de que ahora si voy a hacer Cuando yo ya tenga mi cuarto propio O sea Voy a poder hacer Video a la hora Que se me plazca En la noche no puedo hacer Porque el cuarto de mis padres Están al lado Y si hablo así Con esta voz Pues ellos escuchan Y no los dejo dormir Y ahora pues Simple y sencillamente Podré hacer video a cualquier hora ¿No? Noticia muy buena ¿Por qué? Porque esto de las series Las podría hacer No sé Antes de dormir Subir unas dos o tres series O dos o tres episodios Y de ahí Y al otro día Poderlo subir Meteré internet propio En mi cuarto Para eso estoy trabajando No solo eso Pienso comprarme La consola de Xbox Pienso comprarme Mi S4 Pero eso ya será Tal vez a finales de año O sea Todavía no tendremos Teléfono nuevo Ya será hasta Hasta finales de año Así que por ese punto Pues Todavía no No podremos ¿No? Y bueno Espero más que nada Me comprendan Ahorita solo es un video corto Solo quería explicarles eso El por qué no subo videos Mañana también voy a salir fuera Y no No quiero poder subir videos Y Tal vez en estos días Ya empezaré otra vez A subir videos ¿No? Espero me comprendan Y eso sería todo ¿No? Solo fue un video corto Espero me hayan entendido Mis propósitos Es tener un cuarto propio Para así poder grabar En un futuro Sin que me moleste a mis padres Y puedan grabar a cualquier hora Eso sería en cuestión De unas semanas Tal vez Yo ya tenga mi cuarto O En un mes más tardar Yo ya tengo mi cuarto propio Y poder hacer videos A cualquier hora Así que nada Espero les haya gustado la noticia Es algo para mejorar el canal Tal vez no en cuanto a calidad Pero sí En cuanto a A qué hora subes videos Eso es todo amigos Espero les haya gustado Soy Dricklow Nos vemos Hasta la próxima Bye